Ahora que la contingencia por COVID-19 se estabiliza, los pacientes con enfermedades crónicas deben regresar a sus citas de control. Todavía siguen sin acudir y urge que regresen para controlar sus enfermedades como las cardíacas. Detalla el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, Cristian González Padilla. Ya pasó el evento crítico y que acudan a la atención porque todavía tenemos, al menos en las consultas externas, en el caso de cardiología, muchos pacientes que siguen sin acudir a su consulta programada, que tienen incluso ya más de dos años sin acudir a la atención. Entonces yo creo que es un buen preámbulo, es una buena ventana para hacer llegar este mensaje también a la población general. Las enfermedades crónico-degenerativas son lentas en su avance, pero sin duda, el daño que causan muchas veces es irreversible. Por eso el llamado de los especialistas a regresar a sus controles para evitar complicaciones. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.